Mi gente ya estamos aquí en la otra escena, la última escena de lo que es el sonido video shoot con Midway Films, Zay Boogie, apoyen a sus tigres, Rey D, chao Los niños que vienen de otros países, tienen como con una hambre, de trabajar, increíble, loco, le ganan a uno Yo, he like, what did he see, bro, that makes him like that? He just turned 21, bro, and he was dying to get out of Venezuela, we always kept in contact I was like, I hope this ain't still alive Viene Photoshoot, Zay Boogie, en lo lento Prepárense por lo que viene, Miami Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah It's magic No te deje llevar de lo que dicen por ahí, que a base de rumores nos quieren... ¿Qué pasa aquí mañana? Entonces mira, yo traje a los muchachos conmigo también, mira, está Boogie, vive Saludos, saludos ¿Qué te digo bien? state mi gente me voy a hacer tatuajes en la playa una vaina diferente, yo vine a Miami y fui Va a ser una cosa diferente, ¿te entiendes? Una cosa... Deja ver a ver Muy duro Tirar una foto